Música Ahí van, Alfredo se ha colocado en primera posición Vamos, Alfredo, vamos Alfredo, ganando la carrera a la gran final Muy bueno, Tino, bien, bravo Bien, bien, bien Javi, ¿qué ha pasado? Ibas con mucho ímpetu ¿Pensabas que ibas a ganar alguna carrera? ¿Qué pensabas aquí con los neumáticos de serie? Javi, con los neumáticos de serie va sobrado A ver, le sobra, ahora estamos en un alledo acojonante Yo con este trato, con este trato por el campo, ni con neumáticos de serie ni con neumáticos de serie Ay, abuelito mío Hola Robert Ahí Vamos a ser seguro, que yo he estado aquí y lo conozco, tú ves, mejor que abuelito O sea, esto nos va llevando a alguna especie de pista Pero Dudu ha decidido que nos metamos por allí Que es un sendero Y dice, está seco, ¿se podrá hacer con estas motos? Eh... no sé qué decir Vamos a intentar ¡No! 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 ¡Buena ti crea! Impresionante lugar, por ahí viene. Bueno, estamos, después de iniciar la ruta, subiendo por la pista que va de Espinalla a Sotres. Espinama, perdón. Una ruta acojonante. Nosotros venimos con una variante un poco más técnica. Bastante más. Venga, Dudu, adelante. Y ahora por aquí es una pista que es un poco más tranquila, más sencilla, porque por ahí se hacen las excursiones con 4x4, etc. Pero es muy bonita. Aquí estamos haciendo la bajada hacia Sotres. Para que vean que somos ecológicos, bajamos con los motores parados. Estos parados son muy, muy, muy bonitos. Mirad que valle más brutal de mitad de los picos de Europa. Increíble. Esta es una pista que se puede hacer con 4x4. Está permitido. Bajada y abajo se ve, aquello es el desfiladero de la Armida. Estos parados son muy, muy, muy bonitos. Estos parados son muy, muy bonitos. Estos parados son muy, muy bonitos. Nosotros venimos desde la zona alta, desde Sotres. Nosotros vamos por aquí. ¡Me he puesto acá! ¡Viva! Ahí va el amigo Robert y el amigo Dudu. Y ahora va a pasar el amigo Eusebio. Y ahí está un pueblecito súper bonito, Ezebio Martínez, el desfiladero de la Armida. Me he descueltado a tener una pequeña faena en la cual Marcel hubiera disfrutado. Porque ahora tenemos que subir por allí, por allí, por allí, por allí, por allí hacia aquellos valles, ahí abajo están ahí ganados. Bueno, un poco más complicadilla, Dudu ha hecho aquí una dudada, está metido por un lado malo y Robert le ha prestado esta para adelantarle. Y está aquí haciendo ahora un poquito de pared en miro con las motos de trail. Ezebio está patinando like a baby y ha optado por el método achique. Yo no digo nada porque seguramente estaré media hora ahí también. Está bien, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!